aquí te deciden hacerlo un for normal o un shelby con la parrilla obviamente tú puedes elegir entre el for mustang normal o el for mustang shelby o el shelby cualquiera de los dos el inter a mí sí me gustaría ser como un tipo miniserie la verdad como les dije o si no les he dicho la verdad no soy de las personas hacer tipo miniserie por la simple y sencilla razón de que pues no me acostumbraba mis qué tal mis bienvenidos hola jordan que está ahí el día de hoy les traigo otro vídeo de car park multiplayer y es que el día de hoy vamos a hablar sobre los autos que nadie notó que salieron y eran autos que nos habían anunciado y era yo iba a hacer un vídeo de esto pero si pienso hacer un vídeo de estos faltan dos autos de los cuales nos anunciaron y aún no han salido pero el día de hoy vamos a hablar sobre dos autos que anunciaron y salieron y nadie se dio cuenta muy poco lo notaron tal vez me dieron mucho si yo sí pero muchos se centraron tanto en la nueva niva que dieron dejaron estos dos autos y ni yo me di cuenta hasta que un suscriptor me dijo bro te diste cuenta sobre que el for mustang lo convirtieron y se podía hacer ahora en un for normal que es creo que es el 2014 me corrigen en los comentarios si es 2014 o 2015 ahí me corrieran ustedes pero este auto chicos se los voy a mostrar ahorita paso a paso pero antes de comenzar este vídeo les voy a mostrar por acá para que vayan a sus vayan a seguirme primero que todo porque siempre siempre es una información primeramente hay que aquí y además de la rodada que anuncian instagram chicos ya estoy planeando todo de tiempo todo con calma me piden la rodada así como para ayer quiero organizarla bien quiero que lleve todo su paso quiero que todo vaya ordenado y no hacer un desmadre quiero grabar un vídeo y subirlo a youtube entonces necesito organizarme bien necesito crear un servidor necesito ver todo y necesito organizar paso por paso y punto por punto entonces aclarado ya eso mis chicos vamos a ver los autos que les dije y es que son los el forr que la cual muchos no notaron soy sincero chicos muchos hicieron muchos se dieron cuenta muchos no y este nuevo por este force y mis chicos le quitaron la parrilla dirás tú que bros y se los voy a enseñar incluso aquí para que ustedes lo vean este forr le quitaron la parrilla veanlo aquí nos vamos a la parrilla y obviamente aquí parece un forr normal pero tú lo puedes convertir en un forr en un shelby aquí te deciden si hacerlo un forr normal o un shelby un forr mustang shelby y esto mis chicos nadie lo notó literalmente nadie lo notó muy pocas personas lo notaron además vean les vamos a ver un recorrido bueno no lo voy a quitarlo del shelby y le vamos a dar un recorrido sin shelby para que ustedes vean un forr mustang normal le vamos a dar un pequeño recorrido para que ustedes vean por aquello si alguien no lo puede comprar y les está viendo en una versión etcétera le vamos a dar un pequeño recorrido para que ustedes lo vean y así con los que con el otro auto que también se los voy a enseñar ahorita ese auto como les digo chicos nadie se dio cuenta muy pocas personas lo notaron y es que fue tanto el impacto de la nieva que era un auto tan esperado en auto que le hizo que le hizo tanto tanta propaganda tantos vídeos taxi casi como les digo muchos me preguntan aparte quién estás y quién es taxi yo le digo taxi porque le quiere decir taxi pero en realidad el nombre se pronuncia casi mob porque es el desarrollador de este gran juego llamado car park y multiplayer entonces chicos ya ustedes pueden ver el forr mustang ahí que es un forr mustang normal que prácticamente ya sin lo que es la parte del frente esa parrilla alzada diría yo que es como un tipo de parrilla no sé ustedes qué opinen se ve diferente se ve bastante distinto se ve bastante bien bastante bueno hermoso y de ello espectacular no sé ustedes qué opinen a mí para mí se ve mucho mejor así que como antes como les dije y como no les he dicho falta agregarle un poco de diseño falta agregarle un poco más de vida tengo que gromarlos etcétera pero igual mis chicos obviamente ya ustedes pueden estar viendo los autos ahí y ya pueden ver que tienen un poco de mejor que se ve un poco mejor el forr mustang como tal la verdad es que sí mis chicos a mí me gustan si no sé ustedes qué opinan a mí en especial me gusta más así que como antes con la parrilla obviamente tú puedes elegir entre el forr mustang normal o el forr mustang shelby o el shelby cualquiera de los dos el interior el interior pues yo creo que si se lo cambiaron tal vez sí o tal vez no no sé la verdad creo yo que se me parece al otro la verdad no me acuerdo cómo era el interior porque no era un auto que justo ahora usualmente lo usara mucho entonces no sé relativamente si será el mismo interior o qué pero la verdad chicos está muy bueno este auto está muy muy bueno no sé ustedes qué opinen a mí de verdad me gusta mucho aparte que faltan más autos nosotros vamos a seguir bueno y les voy a enseñar el roll royce también que muy pocas personas se dieron cuenta a pesar de que ya muchos de este auto si el que les mostré el forr mustang casi nadie se dio cuenta del roll royce y se dieron cuenta bastante muchas personas y no mucho se dieron cuenta aparte de los body kicks que salieron todos se dio cuenta todo pues muchos en fondos se centraron en eso demasiado centraron eso y lo dejaron a un lado los demás autos que les digo que es el roll royce y demás cosas que salieron en esta actualización que obviamente ni yo me había percatado y ni yo me había visto entonces aquí tenemos el roll royce para que ustedes lo vean y viéndolo ahí mis chicos ustedes pueden ver que es un forr bueno que es un che un roll royce normal muy lindo muy todo pero en especial taxi lo había enseñado de otra manera no entiendo por qué sacó simplemente lo sacó así y lo puso con el techo o sin el techo como gustes crack aquí lo pueden ver obviamente si cuesta creo que cuesta dinero no sé si cuesta dinero no me acuerdo creo que si cuesta dinero pero aquí lo podemos ver que lo podemos poner sin el techo o con el techo sin el techo o con el techo como gustes crack de igual manera así se ve perro se ve hermoso pero fue como lo hizo como lo sacaron o sea incluso taxi había enseñado yo no taxi mob taxi mob había enseñado otro interior de otro auto o sea no sé si será el mismo interior pero siento que sí aún falta mucho aún siento que le falta mucho esos autos obviamente los tengo que personalizar obviamente les tengo que añadir un cromo un rines blancos etcétera pero es que yo no me había percatado sus autos chicos yo les soy sincero no me había percatado completamente de esos autos muy sincero les soy no me había percatado ni por la mente se me había pasado ahora sí como les digo yo sé y como les dije en un futuro como nos anunciaron desde hace tiempo estos juegos ese roll royce que obviamente le van a añadir así yo les había dicho ustedes ahora sí se puede hacer una mini serie diciendo o haciendo es que chicos no sé si ustedes les gustaría las miniseries yo nunca he hecho miniseries soy sincero y la primera rodada me pienso de volver un poco con la primera rodada quiero saber ustedes les gustaría que hiciéramos una miniserie que les parece les gustaría porque de verdad chicos a mí sí me gustaría ser como un tipo miniserie la verdad como les dije o si no les he dicho la verdad no soy de las personas hacer tipo miniserie por la simple y sencilla razón de que pues no me he acostumbrado mis hijos no soy de ese tipo siempre he sido más de noticias pero siempre se me han ocurrido muy buenas ideas como para hacer miniseries de ejemplo narcos policías etcétera etcétera se me han ocurrido muchísimas ideas para hacer miniseries presidentes etcétera etcétera pero muchas personas ya eso no lo hacen me gustaría hacerlos con ustedes a ver qué opinan por lo menos una vez al mes dos veces al hacerlo eso ya que lleva mucho tiempo de gestión ya que me imagino que no va a ser fácil editar tendré que buscar a alguien que me haga las tomas épicas tendré que buscar a gente que me ayude con muchas cosas de hecho como les decía la rodada pues simplemente el hecho de la rodada esa rodada ya ustedes van a ver cómo es común para hacer un poco como para salir del estrés un poco porque no he armado nunca una rodada con suscriptores si la he armado pero la armé hace tiempo si no la subía youtube cuando estaba empezando en esto youtube tenían menos de 900 suscriptores y ahora tenemos 10.000 10.100 gracias a dios entonces yo no sé ustedes qué opinan ustedes acerca de esto de una miniserie les gustaría participar porque a mí sí me gustaría hacer es como una tipo miniserie obviamente me gustaría hacer un grupo o un servidor mejor porque sentiría que el grupo es como un poco más de privacidad para mí porque ya no todos me van a escribir diciéndome cosas preguntándome cosas de juego que obviamente si no las daban youtube dudo mucho que las de por privado entonces para que ustedes se entienden no sé qué opinen aparte vean el interior volviendo al tema del roll royce también les voy a dar un imán por acá para que la vea y obviamente volviendo al tema del roll royce esa imagen la comparen con el interior del roll royce ustedes la van a ver ahí a continuación cuando eran el interés del roll royce y la van a comparar entonces no sé ustedes si pues volviendo al tema de la rodada y volviendo el tema de todo el interior del roll royce primero que todo continuamos con este tema rol royce no sé que ustedes que les haya parecido este roll royce no sé si les gustó la verdad a mí me encantó no sé si sólo le cambió el interior a este auto también se lo cambió al otro no tengo ni idea en realidad de cómo sucedió esto no tengo ideas creo que ojo para mí si le cambió el interior ustedes comparan si en realidad se les cambió el interior o no para mí sí pero no sé la verdad si en realidad se le cambió ese interior o será el mismo si tengo entendido bueno no sé si tendré entendido para mí o de nuevo para mí el interior del for mustang normal y el for mustang shelby que son los dos para mí es el mismo obviamente el mismo interior no sé ustedes qué opinan pero para mí es lo mismo y pues nada mis hijos voy a dejar el vídeo por aquí como les dije espero que les haya gustado comenten que les pareció todo quiero saber exactamente su opinión acerca de todos estos autos sabían que se venían quiero saber todo absolutamente nada mis hijos yo dejar vídeo por aquí recuerden dejar su like suscribirse activar la campanita y compartir el vídeo con sus amigos en grupos de facebook o en grupos de vuestra o donde tú más quieras crack pero comparte el vídeo y dile mira crack el vídeo que se lanzó este crack nada mis hijos va al vídeo por aquí mi nombre es jordan quesada recuerden si otros pueden porque tú no y nos vemos la próxima bye